Hoy andamos con mucho billete, así que vámonos con Mercado de Valores y empiezo a la alza con unos que ya días andaban pero muy a la baja. Hablo del béisbol de las grandes ligas porque ahora sí es oficial, ya se pusieron de acuerdo tanto los dueños como los jugadores. Se van a poner a trabajar, a entrenar el primero de julio, van a empezar la temporada de 60 juegos, probablemente el 23 o el 24 de julio. Designated Heater en la nacional y en la americana y play-offs regulares. Atención compadres porque hoy yo no traigo billetes, hoy ando pobre, así como a la baja el maratón de la ciudad de Nueva York. El maratón, uno de los más vistos en todo el planeta Tierra, ha sido cancelado obviamente por los problemas de coronavirus que atacaron fuertemente a la ciudad de New York. Así que el maratón número 50 cancelado para todos los maratonistas y corredores que tanto querían llegar a la ciudad de la Gran Manzana. Suerte para la próxima. Y compadres, también no traigo billetes hoy en la NBA porque Nicolás Jocic y Malcolm Brogdon dieron positivo por el COVID-19 de la NBA. Así es, dos jugadores de dos equipos dieron positivo. Y atención porque la Florida está reportando altos números de contagios al día de hoy y ahí se va a jugar lo que falta de la NBA. Sí, totalmente de acuerdo. Tampoco va el Avery Bradley con los Lakers. Yo sí ando bien billetuda. Y vamos a la alza con Ben Roethlisberger que por fin se sinceró. Estaba dando una entrevista y reconoció que tuvo que vencer muchos vicios. Él dice que gracias a la fe que tiene él en Dios pudo vencer la adicción a la pornografía, al alcohol, a muchas cosas que lo estaban atando y que incluso no lo dejaban jugar como él quería jugar y que ahora se siente libre, querido amigo. Bueno, pues muchas bendiciones para el buen Ben Roethlisberger. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.